Hola chavos, en este video no va a haber customs ni nada, estoy tirando la hueva, obviamente Y déjenme mostrarles que estoy leyendo Cuyo, de Stephen King Ya tiene años que salió este libro, de hecho ya salió una película en los noventas Dos, dos, no me acuerdo, si la vi, pero no me acuerdo en si, este, pues como va la trama Nada que ver con el libro, eso es obvio, el libro trae más historia Te compenetra más con los personajes, con los protagonistas Conoces más a Cuyo, como se comporta, como es, y en la película no te lo muestran Simplemente te muestran parte de lo que fue, como se contagió de rabia Spoiler, lo siento Y como mata a la gente Y como la protagonista, en este caso, junto con su bebé, con su niño, no sé Este, tratan de esconderse del perro, San Bernardo Este, ya voy en la página, déjenme les digo A ver Voy en la 162 Y Es muy tedioso, obviamente, porque Stephen King le encanta la narrativa y todo eso Estoy acostado en mi cuarto, obviamente Y ya lleva la primera muerte Le salto por la espalda al mejor amigo de Joe Camber Camber Este Lo agarró del cuello y lo destrozó Pues sí, imagínate un San Bernardo de 100 kilos Con rabia Está Sí está Bastante, bastante Feo el asunto Bueno, pues Mi recomendación es Stephen King Cuyo no lo he terminado Lo voy a terminar, espero terminarlo Está así de grueso Y ya tiene rato que salió este libro Este lo compré en México En una de mis tantas idas a México Jaja Y fíjense Yo lo iba a comprar nuevo Y nuevo Igual Este es el de la edición del 2004 Obvio, está usado Pero yo lo iba a comprar nuevo Y una cosa chida que me gustó de México Es que en una librería Estaba nuevo Me iba a costar 400 y feria Me dije, me voy a esperar Me voy a esperar Voy caminando Ahí por el Zócalo Y me encuentro con otra librería Mucho más económica Con mucho más variedad de libros Y le pregunté Oye, ¿tienes libros de Stephen King? Ah, sí Tengo como unos 5 o 6 Ah, bueno Échamelos Yo pensé No, pues me va a costar Un ojo de la cara No, pues ¿cuánto? No, pues 60 cada uno En serio Me los llevo Me traje Como 6 libros Y me sobra un poquito más de dinero Usados Pero En buen estado Y fíjense Yo pensaba comprarme este Uno solo Y me traje como 5 o 6 Este Sí, para aquellos que no saben Soy fan de Stephen King Y de H.P. Lovecraft Y Y de otros más Pero Stephen Spielberg También sacó su libro En cuentos cercanos Del Tercer Mundo Por ahí debe de estar En la edición En la segunda edición De 1970 y tantas Se ve muy viejo Este Ya después haré una Una revisión De De lo que son Mis Mis colecciones de libros Pero bueno Ahí se ven Chavos Echenle ganas Recuerden Leer chido Bye Bye